En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y desde su curul, el diputado federal Jesús Polmo realizó una intervención para referirse al origen de Quintana Roo en 1974 como Estado libre y soberano. En el marco del 45 aniversario del Estado al respecto, Jesús Polmo manifestó hablar de Quintana Roo es hablar de la cuna del mestizaje, es hablar también de la guerra de castas, de mujeres y hombres que lucharon por su libertad. El legislador aprovechó el espacio para reconocer a los fundadores y pioneros locales, así como a músicos y artistas ilustres quienes han puesto en alto al Estado, como Helio Carmichel, Iván Suárez Calma y Marco Ramírez Canú. Para finalizar, el morenista instó a la federación a cumplir sus promesas de campaña, además de concretar el funcionamiento de la secretaria de turismo en Chetumal, la reducción del IVA del 16 al 8% y el ISR en la zona sur del Estado, así como la construcción del Tren Maya.